Si van a prender a lavar ropa seca, que no haya estado en remojo ni nada, la pueden llenar casi toda la tina, ¿listo? Sin embutir la ropa, que la ropa haya prenda por prenda. Si la ropa está mojada o ha estado en remojo, hasta la mitad de la carga. Igual, para el secado, igual, la ropa tiene que estar máximo hasta la mitad para que se le seque bien, ¿listo? Limpia muy bien este caucho, este caucho recueve mucho, muy duro, entonces ya está lo limpiando seguido con un trapo seco, ¿listo? El dispensador de jabón, entonces. Se recomienda jabón líquido, ¿listo? Aquí está la medida, una carga normal o una carga máxima. Si es con jabón en polvo, entonces toman la medida aquí con este, depositan el jabón en polvo acá, pero esto sí lo dejan por fuera, ¿listo? Aquí, blanqueador o suavizante, cualquiera lo que vayan a usar, ¿listo? Igual tiene su máximo, que no se pase su máximo. Y este de acá es para un pre-lavado, ya les explico cómo es el pre-lavado. Todo va de una vez, ropa, jabón, suavizante, todo lo que yo no sabía, y si prenden la lavadora. La lavadora tiene estos programas, dependiendo del programa, ella pesa la ropa, dependiendo del peso, le dice cuánto tiempo se demora el lavado. Entonces, limpieza de, aquí. Limpieza de tina, esa limpieza de tina se hace cada, gracias. Limpieza de tina, esa limpieza de tina se hace cada tres o cuatro meses. Usted la ponen acá y a inicio, que no llegue ni ropa ni jabón ni nada. Si quieren aquí donde dice pre-wash, le pueden agregar media botella de vinagre blanco. El alergine, ese alergine es para desinfectar la ropa, ropa interior, ropa de bebé, ropa de cama. Sanitario, para lavar ropa interior, ropa de bebé. Pre-white, ropa blanca. Ropa de cama, de reones, cobijas, sábanas, cubreleches. Cobillas y cubreleches de los grandes, de a uno solo seco. Carga pesada, jeans o veros o también las cobijas pesadas. Normal, es el ciclo que más se usa. Toallas, máximo seis toallas de las grandes, de los toallones si están secas. Si están mojadas, tres. Planchado permanente para las camisas, para que no salgan tan arrugadas después del lavado. Lavado a mano, ropa de lana, delicado, ropa de seda, ropa de encajes para las blusas. Un lavado rápido que se hace en quince minutos, máximo cuatro o cinco prendas, por si necesitan algo urgente. Y una carga pequeña, que son medias, interiores, ropa de niño. Y este ciclo de descargados para lo de la aplicación. ¿Listo? Todos estos son lavados. ¿Listo? Ya es que separen muy bien las prendas. Jeans a un lado, toallas al otro, ropa de lana al otro lado, algo a otro lado. Y ya ustedes simplemente escogen el programa y le dan inicio. Y ahí ya empezó a lavar. No tengo que moverle nada más. Ella ahí da unas vueltas sola. Pesa la ropa y dependiendo del peso, aquí me dice cuánto se demora el lavado. Pero ahí acá yo le puedo modificar o añadir varias cosas. Entonces, este steam es para darle vapor a la ropa. ¿Listo? ¿Qué hace el vapor? Desinfecta y ahorra agua, pero se demora más tiempo. Entonces, digamos, si yo voy a poner a lavado una cobija, se demora una hora y dos minutos. Pero yo la quiero lavar con vapor. Ya subí a dos horas y nueve minutos. Me va a ahorrar agua. Me va a desinfectar la ropa, pero se me va a demorar más tiempo. Este inicio remoto es para conectar todos los electrodomésticos y manejarlos desde el celular. Lavadora, nevicón, nevera, televisor. Este botón de reservas como un temporizador. Yo quiero que empiece a lavar dentro de tres horas. Dejo la ropa lista, el jabón listo. Le doy inicio y ella dentro de tres horas empieza a lavar. Máximo tiene 19 horas. Cada vez que yo le doy inicio, para que empiece a lavar o a secar, ella aquí me sale una llavecita roja desde el seguro de la puerta. Ahí yo no la voy a abrir. ¿Listo? Ahora me se me olvidó meter algo o sacar algo. Entonces yo le doy aquí añadir prenda. Lo doy ahí. Ella me prende la luz y me quita el seguro. Ella, si está llena, entonces ella aquí hace centrifuga, baja el agua. Y hasta que no haya bajado el agua, no me quita el seguro. Y ahí sí me la deja abrir. Método sacó lo que se me olvidó. Cierro y vuelvo a ir a inicio. ¿Listo? Temperatura del lavado. Tibia, caliente. Bueno, cuando le doy. Porque ella, si quiere la conectar un dos y ella misma calienta el agua. ¿Listo? ¿Sí? Entonces por eso también conecta las dos mangueras. ¿Ok? Velocidad del centrifugado fuerte, muy alta, baja o media. Y el nivel de sucia. Si la ropa está muy sucia, muy sucia. Si no está tan sucia, ligera. O lo normal. Estos tres, dependiendo del programa que yo escoja, ya saben qué temperatura, qué velocidad y qué nivel de suciedad. ¿Listo? Ya si ustedes quieren cambiar algo. Este botón de acá que está en azul, Turbo Wash, lo normal es que siempre quede encendido. Le va a ahorrar tiempo y le va a ahorrar agua. Este Cool Wash es para lavar con agua fría. Si yo lo activo, automáticamente pasa solo a lavar con agua fría. O sea, que como tienen solo una manguera, ahorita si van a lavar, tienen que activar este otro. ¿Listo? Enjuague extra. Ella en cualquier programa le hace dos enjuagues a la ropa, pero ustedes pueden añadirle un enjuague, dos enjuagues o tres enjuagues adicionales. Y el prelavado. El prelavado es como un remojo que la lavora le hace a la ropa en 15 minutos por si está muy sucio. Cuando le activen este prelavado, entonces, ya le pusieron jabón acá, le tienen que poner media tapa de jabón adicional aquí donde dice Prewash, que es prelavado. ¿Listo? Solo cuando la tienen prelavado, jabón aquí, jabón acá. ¿Listo? Y el secado. Entonces, si van a lavar y a secar al mismo tiempo, entonces, la ropa tiene que ir hasta la mitad de la carga, prendo, escojo el programa normal, y me voy a secado. Entonces, secado Turbo con vapor. Y por sensor de humedad. Dependiendo la humedad de la ropa, ella le dice cuánto se demora el lavado y el secado. Secado con aire, que es solo centrifugando igual por sensor de humedad, o por tiempos específicos. Yo quiero que me seque una hora. Una hora. Hora y treinta, dos horas, dos horas. ¿Cuál es lo más recomendado? Ya les explico cuál es el más recomendado. Si solo van a secar, ustedes lavarán una carga completa, entonces esa no la pueden secar. Entonces, tienen que esperar que termine lavar, sacan la mitad de la ropa, la dejan a la mitad, la prenden, y como no van a lavar, entonces no mueven nada acá, se van directamente a secado. Y le dice que no le centrifuguen, para que no se le demore más. Perfecto. Turbo con vapor, aire. Siete minutos. No, siete horas. ¿Siete horas? Pues no, aquí le va a cambiar el tiempo, pero puede llegar a siete horas. ¿Listo? O por tiempos, treinta, una hora, ahora hay treinta, dos horas, tres horas. O sea, en estos dos, un lavado y un secado, se le puede demorar de cuatro a cinco horas. Más o menos. ¿Listo? El lavado y el secado. Pero entonces, lo que nosotros recomendamos es lavar y ponerlo por tiempos. Entonces, voy a lavar y a un lavado se demore normal una hora. Y yo lo voy a poner a secar, entonces, entre treinta minutos y una hora, la ropa normal, la ropa de algodón. Hora y treinta, dos horas, los jeans, las toallas y la ropa gruesa. Y dos horas y treinta, para las cobijas. ¿Listo? Por aire, si hay prendas que se pueden secar a vapor, porque se hagan. ¿Listo? Entonces, esas prendas se secan en aire. Perfecto. Y me imagino que son las que tienen elásticos. Exacto. Y las ligras y todo eso. Ajá. ¿Listo? Y la pequeña. Igual que la de arriba. Si la ropa está seca, esto es más que todo para prendas delicadas, ropa de lana y unos lavados rápidos. ¿Listo? No es recomendablemente le jeans, toallas, no puedes. ¿Listo? poner la ropa, si está seca, pueden llenar casi toda la tina, sino hasta la mitad. Esta es la medida del jabón. ¿Listo? Esta es la medida del jabón. ustedes pueden poner el jabón acá, lo meten ahí, y ya. ¿Listo? Ahí ya lo lo utilizo. Igual, igual que la de arriba. Prendo y igual escojo. Entonces, normal, todo tipo de ropa. Ropa delicada, ropa de seda, ropa de encajes para las blusas. Lavado de manos, ropa de lana. Ropa deportiva para las licras. Enjuague centrifugado, el jabón lo lavaron algo en el lavadero y lo dejaron con jabón y solo quiere que les quiten el jabón y se los escupen. Enjuague centrifugado. Y la limpieza de tina, que es igual a la de esta. Cada tres, cuatro meses un poquitito de vinagre. Y ya se hace la limpieza. Los errores de la lavadora aparecen así. En letras. ¿Listo? Si les llega a aparecer alguna letra, ustedes pueden verificar el manual. Y aquí también. Y aquí le dice que... Y aquí también no. Les puede decir qué significa ese error y qué tiene. ¿Listo? Y usted ya tiene un servicio técnico o algo. ¿Listo? Listo, hombre. Las dos hacerle mantenimiento cada año, año y medio. ¿Listo? Listo, hijo. Y no es nada más.